Bueno, hoy estamos aquí desde el Festival Gospel en Funza con Cris. Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gabo, a todos. Muy feliz, gracias por esta oportunidad. Estoy realmente muy feliz. Claro que sí. Cris, vienes de la Iglesia Manantial, ¿cierto? De la banda. ¿Cómo fue la experiencia hace unos minutos que los escuchamos allí cantando en vivo? Creo que una de las mejores experiencias que Dios nos ha permitido tener es un privilegio grandísimo y por sobre todo la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad. Este privilegio es un privilegio. ¿Es la primera vez que vienen a Funza a cantar todos o ya habían tenido la oportunidad? Ya es la segunda vez. Tuvimos la primera oportunidad en el 2019. Esa es la segunda vez que estamos participando. ¿Qué cambió del 2019 al 2024? Creo que la gente con la que estamos ha habido un crecimiento impresionante, por sobre todo nuestra espiritualidad con Dios. Ha sido una incrementación grande en cuanto a la fe, que es lo que nos ha mantenido como ministerio. Ok, súper. Una canción que me puedas decir de todas las que acabamos de escuchar, ¿qué es la que más te gozas? Uff, creo que hoy personalmente me gusté mucho los coritos, el medley de coritos. ¿Sí? Me la gocé. Ok, o sea, al 100. El que no bailó es porque se la perdió. Sí, no, se la perdió. Increíble. Ok. ¿Qué se viene para el próximo año, la banda Manantial? Para el próximo 2025 se vienen grandes cosas y vienen muchas más participaciones, si Dios lo permite, ampliar nuestro bagaje como ministerio en diferentes municipios, si es posible. Y por sobre todo, y lo digo siempre, honrar a Dios desde nuestra casa, desde nuestra iglesia, que es la Iglesia Manantial. Ok, la última preguntita ya para que siga. ¿Con qué o con qué persona o con qué banda les gustaría hacer una colaboración, un dúo, una mezcla de canciones? Bueno, no sé, así de bien, bien. ¿Qué es un sueño de pronto para ti o para la banda? Uff, rojo. De hecho, sí. Viene hoy rojo, para nosotros sería un privilegio rojo, si nos estás viendo. Ok. Sería un privilegio con rojo. O sea, si hoy estuviera Manuel Espinoza ahí mirándote, ¿qué le dirías? No, Dios te bendiga, Manuel, qué privilegio tenerte. No, creo que estaría temblando, de hecho, no podría. No, le diría, lo bendeciría de una manera impresionante, estaría muy feliz. Bueno, podemos ver cosas interesantes con la banda Manantial y rojo. Muchas gracias, Cris, muchos éxitos y que Dios los bendiga. No, Gabo, a ustedes, Dios los bendiga a todos y muchas bendiciones. Bueno, para cerrar, ¿cuál sería el desafío que le dejarías a todos los que hoy nos están viendo a través de nuestra transmisión? El desafío, creo que primero que todo, nunca, nunca se despeguen de las manos de Dios. Es un desafío porque la vida cristo-céntrica no es fácil, pero trae grandes recompensas. Así que uno de los principales desafíos, pero que trae muy buena recompensa, es seguir siempre a Jesús en todo. Ok, gracias, Cris. Dios te bendiga. No, Gabito, a ti Dios te bendiga y muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.